El número 11, se va a cobrar tiro libre a favor del equipo italiano. A ver si de pronto viene a empalmar Di Marco con el número 3, que le pega fuertísimo. Y Pelegrini también se le para al frente. Ahí está Mancini, el número 16, por si las moscas. Se va a cobrar el tiro libre. Atento Burray, el tocayo Javier Burray. Se cobra tiro de esquina, Di Marco seguramente le va a pegar a la pelota. Le pega Di Marco, Piarra Zurda rebota, le queda para Pelegrini, vuelve a rebotar. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Fuerza Italia! ¡Qué remate le metiste a esa pelota! ¡Qué remate espectacular del jugador de Italia, Raspadori! ¡Qué remate sensacional! 4-5 en el conjunto ecuatoriano, queda Varela. ¡Varela levantando la pelota! ¡Gol de Italia! ¡Qué golazo te hiciste, Nicolo! ¡Gol! 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 ¡Azurri! ¡Italia, Italia! ¡El cuatro veces campeón del mundo! ¡Nicolo! ¡El capi Varela de pierna derecha! ¡Qué bañada más espectacular! ¡Qué gol espectacular tras el descuido defensivo de Ecuador! ¡Porque quería el empate! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Nicolo! ¡Varela, Varela para el 2 a 0! ¡Depinitivo! ¡Dos para Italia! ¡Cero para Ecuador, Carlos Antonio y París! Bueno, estos equipos que son especialistas en eso...